Hágase pa' acá, chica, está como pinche artista, pásate pa' acá, recibe saludos ¡Venga bonito! ¡Eduquelo oído! ¡Una de las cumbias más lindas para usted! ¡Échalo! ¡El acordeón, señor! ¡El acordeón! Empieza con Teo, tinta, 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 música, toca bonito Raúl López, música ¡Échalo! ¡Qué bonito, señor López! ¡Qué bonito, señor López! ¡Qué bonito, señor López! ¡Para la fuerza sonidera! ¡También! ¡Láúl López de corazón! ¡Échalo! ¡El secorro de la treinta y ocho! Colón de Ruiz Cordínez Alejandro Yostra Pejardines de Morelos ¡Que baile la banda! ¡Que baile la banda! Guerrero de Flano de Iztapalopa ¡Chulo la corrió! ¡Como está el cielo y se vuelve a la Colombia! ¡Volta! ¡Que venga, vuelva! ¡Tu vida es la música! Manuel López Vistos y sonidos autoráticos Ángel Capiúco Zitita Mari Sonido a los papis ¡Echalo! ¡Para Mar y el fecho! ¡Bandito de la verdad! ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Para Chucky todos los pitujos! ¡Pansadito se representa! ¡Panito como robo! ¡Channy B! ¡Cansando el baguette! ¡Venga! ¡Juega contra el acordeón! ¡Panito Juárez! ¡Panito Juárez! ¡Panito Juárez! ¡Panito Juárez! ¡Panito Juárez! ¡Ch Duvalo Juventud! Es un pueblo ciudadano ¡Echalos! ¡Las cuevas de vos, Osabeli! ¡Linda la música! ¡Linda la música! ¡Linda la música! Soy la voz que nació para cantar Gracias por brindar felicidad Y la salsa de la gente sigue sonando Con presencia y el sabor Ahora los sonidos sonidos ¡Las cuevas de vos! 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 Mientras yo viva seguiré cantando Para eso nací moriré ¡Las cuevas de vos! 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 La música es el alma de todos los pueblos El pueblo sin música, es un pueblo sin Rompe con esa brosa Rompe con esa brosa De que se pierde maestro De que se pierde De que se pierde ¡Muscríbete al canal! ¡Venga! ¡Cosierta García! ¡Cosierta García! ¡Manuel López! ¡Lito Zamorari, los hermanos! La música se va para todos los pueblos La música se va para todos los pueblos Suéltalo Para topo ni ar En ti, en ti Cansado de la tucía Que me de la salsa de ayer No pasa de morar Y mi rico cantaba Que me de la salsa de ayer La que te enamora Y así sonaba ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Vamos a combantar ¿Quién viene? Tu cuero se llama ¿Quién viene? ¡Échalo! Vamos a vacilar Que me de la salsa de ayer No pasa de morar No vi que estaba Que me de la salsa ¡Échalo! La que te enamora Y así sonaba Panteó cristal Descargan el bilis Yo le toco la tumbadora Igual que fuego ¡Trumpe de sabrosa! Panteó cristal Descargan el bilis ¿Quién viene? Yo traigo un quinto sonando Como un trompe de la bolsa ¡Trumpe de sabrosa! 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 Este pedacito me gusta Y va pa los social ¡Trumpe de sabrosa! ¡Trumpe de sabrosa! Descargan el bilis eil Yo le toco la tumbadora Igual que fuego Ya la losada Si usted lo ve, la banda de Jesús me amasas Yo traigo un quinto sonando como si fuera un pez Si usted lo ve, la banda de Jesús me amasas Yo traigo un quinto sonando como si fuera un pez Si usted lo ve, la banda de Jesús me amasas Yo traigo un quinto sonando como si fuera un pez Si usted lo ve, la banda de Jesús me amasas Yo traigo un quinto sonando como si fuera un pez ¡Tropeta sabrosa! ¡Que se de duda medio metro! ¡A lo que baile medio metro! ¡Venle el pan repartiendo malo! ¡Señor! ¡Mira que bonito! ¡A lo bonito! ¡Venle el pan repartiendo malo! ¡Sígueme! 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 ¡Venle el pan repartiendo malo! 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 El hijo de Guitas, que se cae Subido Láser, subido Cargallera Va para Carritos Estadón El hijo de Guitas, que se cae Subido Láser, subido Cargallera Cerremos el pago, Sinti, Amanda Guerrera No sigo de lo que está, no sigo de lo que está No sigo de lo que está, no sigo de lo que está Cuando vaya a Cartagena, a abogar mi muchacho que ya se lo es Satanás, banda de las siete, me sacó el amor ¡Estalo! ¿Quiere que vuelva la Colombia? ¿Quiere que vuelva? Suéltame acá hoy Hay más para gente de Cancón Cuando vaya a Cartagena, a abogar mi muchacho que ya se lo es Cuando vaya a Cartagena, a abogar mi muchacho que ya se lo es Para mi cuñado Uno por otro Richard Kelly Acá va a ser Para el príncipe de chocolate Para el topo, ni nada ¿Quiere que vuelva a Cartagena, a abogar mi muchacho que ya se lo es La música de los barrios en Marcos Para Carlos Martínez Para todos los miramos de las presas y la de esas La música